Música Ay, que sueño tengo Ay, donde estoy Ay, ya se donde estoy No fue una pesadilla Ay no, no fue un mal sueño Como me metí en esto Estoy en el intercambio Ay no, todo estuvo tan mal ayer No quiero estar aquí Esa niña me odia Hanna, buenos días Hanna Hanna, ya estoy, ya preparé el desayuno Puedes venir Gracias, aunque no se dé cuenta Que estoy casi llorando Ya, ya voy No te apures, tranquila, tienes mucho tiempo Ay, bueno Si tengo tiempo voy a llamar a papá ¿Será que ya no está furioso conmigo? Vamos a ver Espero que ya se le haya quitado Hanna no ha bajado Estoy preocupada Eh, Luisa, por favor ¿Puedes ir a buscarla? Sube y Enséñale Donde es el baño Si quiere Darse una ducha Y luego vienes, por favor Sí mamá, está bien Ya voy Ay, no puedo creerlo ¿Y me ponen a hacer todo por esa niñita? Sí papá Sí, lo siento De verdad Sí, debí haberte avisado que venía el intercambio Ay, no estabas ahí Lo siento papá Sí Bueno Ya tengo que irme Ahí está Y está de buen humor ¿Acaso no le sirvió la lección de ayer? Pues si no entiende con palabras, le va a tocar entender con actos Le voy a enseñar Que aquí no la queremos Sí papá Sí Ya tengo que irme Nos vamos para la escuela Está bien Te llamo luego Está bien papá Ay, qué bien Qué bien que todo se arregló Ay Voy a ser amable primero Buenos días, querida Hanna ¿Cómo dormiste? Si dormiste bien Mi mamá me dijo que Que te podíamos traer el baño Y que si por si acaso querías tomar una ducha Y sí, me gustaría tomar una ducha Así es posible Gracias Uy, qué amable está Sí, sí Sígueme Sígueme Por supuesto Ahora solo tengo que esperar a que Hanna esté en la ducha Y que aprenda su lección Ay, qué bien Todo se arregló Tal vez el intercambio sí era una buena idea Además Luisa parece estar muy amable hoy Tal vez realmente todo vaya a salir bien Bueno Voy a la ducha De una vez Aquí están mis cosas Y... Esto se ve muy bien Ahora solamente tengo que abrir el agua Y... ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Slime? Ay, no lo puedo creer Esa broma Pero esa niña no sabe que yo vengo de la familia Pérez En la familia Pérez Estas bromas pasan todo el tiempo Esta es la broma más antigua que conozco Slime De la ducha Ay, por favor ¿Seguro que escondió mi ropa? Sí, por supuesto Escondió mi ropa Ay, de verdad ¿Cómo puede ser tan poco creativa? Bueno Pues no me voy a dejar enojar Además No escondió mis cosas ¿Qué cree? ¿Que no tengo más ropa? Por supuesto que no No me voy a dejar enojar Y le voy a dar una lección Yo sé cómo vengarme Tengo muchos trucos Y muchas bromas Yo vengo de la familia Pérez Bueno Ya estoy lista para un nuevo día en la escuela Vamos a ver cómo me va Seguro que todo sale bien Buenos días, familia El baño estuvo muy bien Ah, buenos días, Hanna Acabo de llegar de darle una vuelta a Bruno Ah, Hanna Ahí estás Me estaba preocupando por ti Ven, por favor El desayuno está servido Lo siento Discúlpeme por haber llegado tarde Disfruté mucho la ducha No lo puedo creer ¿Por qué está tan de buen humor? No entiendo nada Muchas gracias por haber preparado el desayuno para mí El agua estaba tan refrescante Ahora sí me siento lista para la escuela Ah, no entiendo ¿Y no funcionó mi broma? Ay, no Esto es lo peor Bueno, Hanna Aquí tenemos de todo lo que quieras Así que por favor, sírvete Hey Se me ha olvidado presentarme Yo soy Tom Ay, por supuesto Mi hermano tenía que ser amable con esa niñita En vez de ayudarme a mí ¿Por qué no le ayuda a su hermana? Hey, hola Tom Yo soy Hanna Pérez Hey, Hanna Tengo muchos amigos de apellido Pérez Serés famosa por aquí Eh Y bueno Memo y nos vemos ahora Oye Tú tienes un maletín igual al mío Ay, esa era la información que me faltaba Sí, qué bien Me encantan Son monitos, ¿verdad? Luisa, si vas a ir a la ducha Que sea de inmediato, por favor Y no te demores Hanna, preparé un emparedado para ti Para la escuela Aquí está Muchas gracias Y muchas gracias por el desayuno Estaba delicioso Ahora sí tengo tiempo No hay nadie aquí La mamá, en la cocina Y los niños arriba Bruno, no me vayas a delatar Tengo una idea Voy a hacerle una broma Ah, ya que Tom me dijo ¿Cuál es su maletín? Entonces ya sé cuál es el maletín de Luisa Y ella también tiene un emparedado Pero ya no lo tiene Ahora tiene slime Tatán Oh, oh, ahí vienen Tengo que esconder el emparedado Si no Toda mi broma No va a funcionar para nada Ay, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí, detrás del televisor Ahí está bien Listo Hey, ¿están listos para ir a la escuela? Bueno, niños Pórtense bien en la escuela Por favor, muéstrenle todo a Hanna Sean amables con ella Sí, mamá Por supuesto Hasta luego Hasta luego Muchas gracias por el desayuno Bueno, ya llegamos a la escuela Ah, esta escuela es enorme Pero se parece mucho a la mía Ah, ahora ¿A dónde voy? Ay, Hanna, no te preocupes Luisa, por supuesto, se va a desaparecer Ella siempre es así Yo creo que Luisa No sé Que no le caigo bien ¿Qué crees tú, Tom? No, yo creo que Luisa es así Luisa siempre está de mal humor Y yo creo que el salón a donde tienes que ir es aquí Aquí se reúnen los estudiantes de intercambio Gracias, Tom No lo hubiera encontrado sin tu ayuda ¿Nos vemos en la pausa? La verdad es que no conozco a nadie más aquí ¡Hanna Pérez! ¡Hanna Pérez! Bueno, aquí estás ¿Cómo te fue? ¿Te acostumbraste a tu familia? Buenos días, profesora Flor Sí, estoy bien Me voy bien La familia es amable Sí, Hanna Por supuesto Nos vemos aquí en la pausa Bueno, bueno Queridos estudiantes Les voy a presentar la isla de Playmobil City Les voy a hablar un poco De la historia de la isla Exactamente los mismos estudiantes de ayer Creo que todo va a salir bien hoy Mucho mejor que ayer ¡Hey! ¡Hey! Tú eres Hanna ¿Cómo te fue con tu familia? Mi familia es súper chévere ¡Hey! ¡Hola! Mi familia también es súper ¡Wow! Es amable conmigo No como ayer Bueno Y también les quiero decir que Hay muchas cosas para ver en esta isla Y espero que les guste estar aquí En la isla de Playmobil City ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué interesante fue todo eso! Realmente hay muchas cosas que descubrir en esta isla ¡Ay! Estoy feliz Ya quiero ver qué va a pasar todo el resto del tiempo Seguro voy a conocer muchas cosas ¡Ah! Ahí está Luisa Con sus amigas en el mismo lugar donde yo Paso las pausas con mis amigas ¡Ay! No saben Esa niñita Hanna En mi casa ¡Ay! No se la imaginan ¡Es terrible! ¡Uy! De verdad amiguis Pobrecita Menos mal en mi casa No recibimos estudiantes de intercambio Yo sé que es dejarles la habitación de uno ¡Uy! Sí Tuve que dejarle mi habitación Y además le hice una broma Y como que no funcionó Todavía sigue de tan buen humor Y tan feliz No entiendo nada ¡Ay! Esa niña me cae tan mal Ya quiero que se vaya Voy a esconderme aquí Creo que están hablando de mí Tal vez pueda escuchar algo Bueno, ahora sí Tengo mucha hambre A comer algo ¡Uy! Estoy aburrida con esta situación ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¿Dónde está mi emparedado? No entiendo nada ¡Uy! ¿Quién puso eso en tu maletín? ¡Uy! ¡Ay! Ya sé quién fue Seguro que ya sé quién fue Y se las va a ver conmigo ¡Ey, Hannah! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con mi hermana? Ese slime lo conozco ¡Ay! No puedo creerlo ¡Hannah! ¡Qué genio eres! No sabía que te atrevías a tanto ¿De qué hablas, Tom? Hola, Tom No entiendo de qué hablas ¡Ay, Hannah! No te hagas Yo sé que fuiste tú Fuiste tú la que puso el slime En el maletín de mi hermana Nunca me hubiera atrevido a eso ¡Eres genial! Tengo mucho que aprender de ti ¿De verdad te parecía genial lo que hice? ¡Pues claro! Alguien tenía que darle una lección a Luisa Y yo no sabía cómo Bueno, está bien Pues yo te puedo enseñar muchos trucos Sí, claro Tengo mucho que aprender de ti ¡Wow! No lo puedo creer Tom es tan amable Y además Tengo un buen presentimiento Creo que el resto del tiempo aquí En la isla va a ser genial Y a ustedes ¿Qué tal les pareció el episodio de hoy? ¿Qué tal les pareció el episodio de hoy?